Hola, ¿qué tal? Les traigo este tutorial para hacer lo que son los lazos tanto del brazo como también para la cabeza. El resultado les va a encantar. Les muestro aquí dónde compro yo mis materiales que ustedes pueden adquirir en cualquier tienda, mercerías, en tiendas que son mayoristas. Ahí conseguí lo que son las plumas y también las cuentas de madera. En este caso voy a usarlas así para que les dé un toque más como antiguo. Y algún dije que tengan a ustedes ahí a la mano. Y estos son los materiales. Voy a utilizar el hilo gamusa, las plumas, el dije y las cuentas. Vamos a empezar primero que nada midiendo nuestro brazo así como la imagen. Ustedes van a medir su brazo porque es importante saber cuántos metros o cuántos centímetros vamos a cortar de nuestro hilo gamusa. Una vez que ya tengamos lo que es nuestra medida, la cantidad de hilo, vamos a usar nuestra medida de brazo más el doble para el ajuste. En este caso voy a hacer unos nudos corredizos. Y la medida en este caso va a ser de 20 centímetros. Es lo que mide alrededor de mi brazo. Y de ahí yo le voy a sumar el doble. Es decir, no solamente voy a cortar 20, voy a cortar 60 centímetros. Para poder doblarlo y que me puedan salir los nudos corredizos. Igual, pueden dejarlo así. Miren, nada más que cuelguen los dos cordones. Y ustedes ahí mismo pueden hacer un moñito. Si a la persona no le gustan los nudos corredizos, podemos tener esta otra opción. De simplemente hacerle, hacemos el redondez del brazo y de ahí lo que sobre, ahí vamos a hacer lo que es un moñito. Para que no sienta mucho ajuste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a insertar todas las cuentas. Si vemos que estamos batallando un poco para insertar las cuentas, lo que podemos hacer es quemarlo con un encendedor o con un mechero, la punta, para que se haga como un tipo clavo para poder que entre en las cuentas. En este caso, también podemos utilizar una aguja para poder... Ya ven que de repente la madera viene como que cerradito, cerradita la perforación. Entonces, con una aguja nos podemos ayudar mucho en abrirlo bien. Así como también quemar el hilo un poquito. Y van a ver como ahorita aquí con esto, con la aguja, ahí ya. Ya empiezo yo a formar las cuentas que van a ir al centro de mi brazo. Entonces, estas son las plumas que voy a utilizar. Para esto, como en medio quiero que vaya una pluma, voy a poner un portadijes. Para que ahí en ese portadijes, en medio, vaya y cuelgue lo que es otra pluma, aparte de las dos que les voy a poner a los lados. Entonces, ahí está el portadijes. Y voy a seguir insertando las cuentas. Pueden hacerlo de manera aleatoria o pueden llevar asimétricamente. O sea, si ustedes quieren seguir un patrón o simplemente ponerlas como a ustedes más les agrade. Lo importante aquí es que chequemos que sea la cantidad de medida que vaya a ir al frente de nuestro brazo. Es decir, si yo voy a hacer una medida de 20 centímetros, que es lo que es alrededor de mi brazo, yo voy a poner 10 centímetros de cuenta. Yo voy a medir 10 centímetros, que es lo que va a ir en la parte del frente o lateral. Y para poder cerrarla, vamos a checar que tengan los mismos largos, los dos cordones, para que nos quede bien, para que nos quede exacto. Checamos. Y así va a ser, dándole una vuelta, como ustedes pueden ver, ahí van a ir los nudos corredizos en cada uno de los lados. Entonces, la cantidad de hilo está perfecta. Como les digo, pueden ser nudos o puede ir así nada más. Y ya nada más se hacen un moñito para amarrar. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a hacer un nudo al final de las cuentas, para que estas no se salgan. Pero como puse una argolla y veo que detrás pasa la argolla, voy a hacer un nudo doble. ¿Para qué? Para que ahí se quede atorada mi argollita. Miren, ahí quedó. Del otro lado voy a hacer lo mismo, voy a hacer un nudo doble. Si lo hice de un lado, lo voy a hacer del otro para que se vea igual. Entonces, hacemos el nudo y vamos a hacer otro nudo doble. Y ahí va a quedar ya nuestra vista del brazo. Van a quedar 10 centímetros, porque mide 20. Entonces, a los 10 centímetros van a quedar a la lateral del brazo. Y voy a empezar a hacer lo que es el nudo corredizo. Para esto, lo que vamos a hacer, va a ser que recuerden que para los nudos corredizos, yo tengo varios tutoriales en el canal, el nudo que va a enrollar es el que tiene que ir abajo. Se pueden apoyar con un popote o pitillo, o simplemente hacerlo así, con dos vueltas. Y nada más checar que esté bien hecho el nudo, que esté bien ajustable. Y del otro lado igual, el nudo que va a amarrar, o que va a ser el nudo, tiene que ir por la parte de abajo. Entonces, hacemos dos vueltas, igual que del otro lado. Es una, dos, y vamos a apretar nuestro nudo. Una vez que ya esté nuestro nudo, nos vamos a cerciorar de que corra fácilmente por los lados, para poder que la persona se lo pueda ajustar a su medida. Con los centímetros que dejamos es suficiente para la medida que estoy usando. Tiene mucho ajuste, pero como les dije, ustedes lo pueden dejar sin nudos y nada más que la persona se haga un moñito. Entonces, voy a recortar una tira lo suficientemente larga, pero voy a checar que un lado sea mayor que el otro, o sea, que sea más largo, que de forma asimétrica. ¿Para qué? Para que cuelguen de diferente forma y se puedan ver las cuentas. Entonces, voy a pasarlas por aquí. Yo más o menos recorté como unos 90 centímetros, pero voy a procurar de que quede uno más largo que otro, para que se vean las cuentas. Del mismo tamaño lo voy a hacer del otro lado. Ustedes calculen la cantidad de, el hilo que cuelga a la altura que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es hacer otro. Vamos a hacer otro igual de los hilos que cuelgan, pero ahora del otro lado. Y vamos a pasarlos haciendo un, pueden hacerlo ustedes con un nudo o hacerlo de la manera en la que lo estoy haciendo. Como mejor se les acomode. Lo importante es que vayan los dos para poder que sea lo que le va a dar vista a nuestro lazo. Vamos a empezar a ensartar nuestras cuentas. Ustedes la pueden, como les dije, de ponerla de forma aleatoria o como les guste, o llevar algún tipo de patrón. Pueden poner también en cada una de las terminales cuatro plumas, o yo nada más en este caso voy a poner en lo que son, en la parte larga. Parte larga entonces voy a poner lo que son las plumas, y en la parte corta voy a poner las cuentas. Pero ya ustedes acomoden como a ustedes les guste. Las plumas que conseguí pues son de un tamaño mediano, pero como les vuelvo a insistir, lo que ustedes puedan conseguir, es nada más que se aprendan la técnica y la apliquen con los materiales con los que tengan. Siempre se lo he comentado. Entonces vamos, ¿cómo le voy a hacer? Voy a tratar de hacerle un nudo en esta parte. Esto lo voy a cortar porque esto no nos va a servir. Pero lo que voy a hacer es hacerle un nudo para poder sujetar lo que es la pluma. Pueden usar lo que es el popote o el pitillo para poder hacer un nudo corredizo en este caso, pero claro, obviamente ya cuando está el nudo no se va a mover para ajustarlo, miren, así. Voy a apretar lo más que pueda para que quede bien, bien, bien apretado. Y siempre podemos checar que la cuenta que vaya a estar en la pluma, por decir, sean argollas o sean algún tipo de grande la perforación para poder que puedan entrar un poco en la pluma. Entonces aquí voy a quemar un poquito para sellar y así va a quedar nuestra pluma. Como ven, quedó un poquito de hilo ahí arriba de la pluma. Lo que voy a hacer es que también le voy a poner cuentas. Pues entre más cuentas le pongamos, mejor se va a ver nuestro lazo. Entonces voy a poner unos de madera para que cuelguen. Miren qué bonito se ve. Va a quedar súper bien. Podemos hacerle un nudito, un nudo sencillo. Nada más, como les dije, hay que checar que la punta, si se ve quemadita, hay que cortarla para que no se vea mal. Entonces ahí quedó nuestra primera pluma. Miren qué bonito. Quedó muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado, ¿verdad? Entonces ahí como es corta el hilo, ahí podemos llegar a poner una pluma, o sea, cuentas, como ustedes gusten acomodarlo. Aquí yo estoy innovando dónde ponerlas y estoy haciendo lo mismo. Le estoy dando un nudo de tres vueltas con el popote y voy a apretar y ahí lo que me sobre del hilo voy a poner algún tipo de cuentas. Aquí voy a poner una de madera. Entonces la inserto y como no tengo espacio para hacer el nudo, entonces lo que voy a hacer es que voy a quemarla y la punta me va a servir de tapón para la cuenta. Miren, así y nada más aplasto, aplasto bien y ahí quedó, ahí quedó, miren. Bien, ya es nuestro tapóncito, ya no se va a mover nuestra cuenta. Ahora sí vamos a ver si puedo ensartar alguna de las cuentas aquí en el final de la pluma y ya voy a cortar. Y una vez que corte voy a quemarlo para que todo lo que esté se fusione, todo lo que hice en el corte se fusione y no pique tampoco y quede muy bien. Miren, qué bonito. Ahí va agarrando la forma. Miren qué bonito. Entonces ya tenemos nuestras primeras dos plumas. ¿Qué vamos a hacer en los demás? Voy a insertar cuentas. Una cosa que les quiero mencionar es que las plumas tienen su lado. Hay un lado que es muy brilloso y hay otro que no. Entonces hay que checar cuál es el lado que vamos a poner. Inclusive se acomoda, miren. Este es el lado trasero y este es el lado delantero. Se ve luego la diferencia del cual que vamos a poner. Entonces sí chequen que esté acomodado de frente para que se vea bonito y caiga. Porque están como tipo curviadas. Entonces eso ayuda a que se pueda acomodar bien el dije que estamos poniendo arriba de la pluma. Vamos a seguir insertando las cuentas como ustedes gusten. Lo que tengan a la mano. Y al final pues le vamos a hacer un nudito sencillo. Al final en el nudo pues podemos quemar siempre y cuando chequemos que al momento de quemar nuestra punta no quede muy oscura. Si vemos que queda oscura pues la cortamos. Entonces traten de quemar siempre los hilos del lado transparente de lo que sale la flama. Lo que es la parte de abajo porque esa es la que no oscurece nuestro hilo. En cualquier pulsera, cuando en el momento en que estamos quemando vamos a utilizar lo que es la parte de abajo de la flama para que no oscurezca nuestro hilo. Y sobre todo más cuando usamos hilo chino, el rojo queda manchado. Entonces hay que ponerlo en la parte de abajo de la flama. ¡Gracias! Ahora sí, ya que pusimos los costados vamos a ponerle nuestra parte central. ¿Se acuerdan de lo que es el portadijes? Ahí es donde voy a colocar yo mi dije. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a recortar una cantidad de hilo que vaya en concordancia con los otros hilos para ponerlo igual. Uno grande y uno pequeño. Ustedes van acomodando ahí la medida. En este caso en el pequeño es donde yo voy a poner el dije. Voy a tratar de quemar la punta para que entre en la perforación del dije y hacer un nudito. Un nudo sencillo. Voy a ponerlo en la perforación del dije y hacer un desierto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira que bien nos está quedando nuestro lazo Entonces aquí vamos a acomodar que tan largo queremos Donde vaya el dije y la otra parte En esta parte voy a acomodar las cuentas Voy a acomodar cuentas y voy a poner otra pluma Para que sean tres las que se vean en el brazo Entonces voy poniendo mis cuentas Y ahorita voy a poner lo que es otra pluma ¡Gracias! 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 Y ya quedó nuestro lazo Miren qué bonito se ve Les va a encantar el resultado Como traten de buscar ese tipo de plumas Porque realmente le da un toque muy bello Pero puede ser con puras cuentas Aquí lo importante es que vayan desarrollando Esa creatividad que creemos no tener Pero en realidad sí la tenemos Y conforme vamos haciendo nuestros productos Nos vamos dando cuenta Que podemos poner y que no Miren qué bello Qué bello quedó Ella se lo amarro Ella no lo quería así Entonces le quité los nudos corredizos Y simplemente se hizo un moñito Ahora pasamos a esta creación Miren qué bello quedó Hice una combinación de plumas Con otras que venían pintitas Y vean qué bello se ve Estos son los materiales Que vamos a usar lo mismo Separadores, plumas y el hilo gamusa Yo encontré hilo gamusa trenzado Entonces le da un mejor toque Pero si no lo tienes Si no lo encuentras Lo puedes trenzar tú Obviamente vas a tener que comprar Una mayor cantidad de hilo Pero tú lo puedes hacer Si no encuentras tampoco plumas Que tengan algún tipo de adornito Yo te puedo recomendar Que lo que puedes hacer es pintarlas Voy a pintar una nada más Para que se den cuenta Obviamente tienen que dejarla secar Y ya las pueden usar así O comprarla como yo Que ya vienen con algún tipo de forma Voy a utilizar una pintura acrílica O pueden usar algún tipo de otra pintura Y hacer su propio diseño En este caso es nada más una muestra De que ustedes pueden hacer algún tipo de imagen En sus plumas Voy a tratar de hacer un tutorial De plumas pintadas Para que vean Cómo podemos llegar A desarrollar la imaginación Para que nuestro lazo se vea bonito Miren Yo voy a poner unos cuantos puntos Algunos círculos Pero ustedes ya van desarrollando Conforme ustedes quieran El tipo de dibujo que le quieran poner Yo en mi caso Pues sí conseguí unas que son diferentes Y hacen muy buena combinación Conseguí en rojo y en negro Entonces voy a tratar de ponerla por encima de la negra La de puntitos Y para poder que estén juntas Voy a amarrarla con hilo chino Corten un pedacito Y ustedes ahí háganle un nudito Para poder que se queden las dos plumas Y ahorita ponerla en nuestro lazo ¡Gracias! 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 Ves que ya preparamos las plumas Que vamos a poner Nos vamos ahora con nuestro hilo gamusa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una perla O un separador En este caso Que tenga una perforación Donde pueda quedar las dos tiras Y que quede un poquito apretadito Porque esto nos va a servir de broche Para que no se mueva En nuestra cabeza Y tampoco para que no cale Para que no sientan que está muy apretado Sino que agarra la forma De el hilo Que agarre la forma de nuestra cabeza Y así no nos duele Y así la podemos ajustar La bajamos La abrimos Y sin ningún problema Así es la manera en la que ustedes Pueden medir su cabeza Para saber cuánta cantidad de hilo Van a hacer Y cuánto es lo que va a colgar Que es donde yo puse Lo que es el broche Esa es nuestra cabeza Y le pueden hacer que Pues que Cuelgue unos 60 80 centímetros Entre más largo Se va a ver más bonito Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a terminarlos Con una cuenta de madera Que esta me sirve Como broche Para que no se desate Nuestra trenza Me estoy ayudando Con lo que es El alfiler Para poder pasar Nuestro hilo gamusa La ventaja La ventaja del hilo gamusa Es que donde pongas Donde pongas tú La cuenta Ahí se va a quedar Porque no es resbaladizo Sino que queda ajustado Y miren Le hice al final Un nudito Para que ya no se mueva Nuestra cuenta Y así la vamos a hacer En los dos lados Una vez que ya esté Lo que voy a hacer Es recortar una tira Ustedes pueden ser Como de unos 80 90 centímetros Igual que el lazo Del brazo Va a ser una tira Más grande Y otra tira Más corta Porque ahí es donde Vamos a acomodar Nuestras cuentas Nuestras plumas Y para que se vea De forma asimétrica Y se puedan ver bien Lo que son las plumas Entonces Aquí estoy tratando De acomodar Diseñando Como quiero que vayan A acomodar las plumas Ustedes hagan lo mismo Pongan Donde quieren Que vayan acomodadas Lo vamos diseñando En este caso Voy a utilizar La pluma roja También Para que le de ese toque Que sobresale Que fue lo que me encantó Y en ese mismo momento En el que lo estaba haciendo Fue que pensé En ponerle la roja Por eso les digo Que conforme van Desarrollando Las técnicas La creatividad Ustedes pueden empezar A utilizar Lo que tengan A la mano Entonces Yo voy a poner Una o dos plumitas Y estas Yo las voy a acomodar En la bolita Que es donde va Lo del ajuste Para que se vea bonito Miren Voy a tratar de Voy a amarrarlas igual Entonces Ahí es donde Las voy a poner En ese hilo Para que se vea bonito Voy a estar tratando De ir acomodando Conforme a lo que yo Tengo pensado O diseñarlo Igual que como hicimos Lo del lazo Hay que Ponerle Un poquito De Fuego Al terminal De cada Hilo Para poder hacer Como un tipo De aguja Y así poder Insertar Más fácil Nuestras cuentas Fuego Gracias por ver el video 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 Espero que este video